Mi nombre es Marta Selene Ríos Martínez, soy de la Especialidad Deportiva de Natación y representante del Estado de Urano. Por el momento ha sido, desde que llegamos, el evento de Estado como una organización excepcional. Ha sido indudablemente un gran evento, se han vivido grandes experiencias y estoy muy satisfecha por el Comité Organizador. Estoy agradecida con la delegada de Durango, la maestra Patricia Rosales, por el gran apoyo que me mandó para poder estar presente aquí en estos Juegos Nacionales de los Trabajadores.